Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a la cueva. Mi nombre es Alejandro y en este video vamos a estar hablando sobre The Last of Us, episodio número 6 King, o parientes, parientes en la traducción literal, ¿no? Un capítulo que, a ver, me dio un par de respuestas. Primero, principal, una que me habían espoileado, en realidad no es una respuesta, ¿no? Pero me dio la respuesta de para qué sirvieron los últimos episodios. Además, bueno, es un episodio mucho mejor realizado. Pero, no nos adelantemos. Bienvenidos al recap de The Last of Us. Bueno, 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 bueno. A ver. Joel y... Joel, le voy a empezar a decir Joel. Joel y Ellie vuelven a estar juntos, teniendo un episodio para desarrollarse entre ellos. Sí. Cosa que no sucedía desde el capítulo 2. Miércoles, tampoco es que pasó tanto, ¿verdad? Tenemos un capítulo para el pleno desarrollo de ellos y el episodio arranca explicándonos el porqué, el porqué es importante que hayamos visto los episodios anteriores. No tanto en realidad. Pero aparece directamente esto, que es el previously known, mostrándonos cómo es que Henry se automataba después de matarlo a su hermanito Sam, ¿no? Y de repente pasamos paisaje con nieve y dice, tres meses después. O sea, tres meses después, básicamente, una de las dos cosas para las cuales sirvieron los dos episodios anteriores, los episodios de Henry, Sam y Kathleen y demás, es para marcar una diferencia de tiempo. Poco nos han servido, ¿verdad? Bueno, nada. Tres meses después. Nos vamos a encontrar con un paisaje nevado, lindo, navideño, ¿verdad? Vamos a ver que viene un hombre cargando un par de conejos que claramente casó, ¿sí? Y por cierto, mientras se va acercando la casa del hombre, vamos viendo este plano. Este plano es interesante porque es un plano que utiliza muchísimo para Joel. ¿Sí? Es un plano muy utilizado por Joel, es un plano en el que la cámara sigue al personaje de espaldas, ¿sí? Vimos que llega con los conejos y demás y uno dice, ¡eh, eh, eh! ¿Joel, que en tres meses ya embejiste tanto, querido? No creo. Cuando entra a la casa, vamos a descubrir que claramente no es Joel, es un hombre grande que llega y mira a su mujer, que está en la casa sentada en una mecedora, porque ¿qué otra cosa va a ser una mujer sentada en una casa Sino meciéndose en una mecedora Yo si fuera una mujer sola en una casa Estaría sentado en una mecedora meciéndome ¿O no? Bueno, nada, igual, buena onda Los banco a los dos, los viejos La cuestión es que llega el tipo y aparece Joel Que está apuntándole con un arma Y básicamente les pide Que le den una indicación en el mapa por donde están Porque claramente se perdieron Así que bueno, los dos viejos la verdad que los rescato Los banco mucho a los viejos Y básicamente les dan el dato O sea, Joel estaba buscando a Tommy Eso ya lo sabíamos Por si no lo sabían, eso se deja claro en los primeros dos episodios Y entonces le dice al viejo Che, evita mi hermano y el viejo le dice la verdad que no Y Joel le dice, no te dije cómo es Y el viejo le dice, ¿se parece a vos? Un poco Entonces no lo vi Me identifico con el viejo Yo respondería así, definitivamente Bueno, nada, en fin Le indican de dónde está y le dice, mira Cruzando el río que figura acá en el mapa Es un territorio de la muerte, digamos No, no les conviene pasar por ahí Joel le dice, no importa un huevo, vamos a ir Y el viejo le dice, vayan al este Y Joel le dice, no, esta Así que bueno, se van, nada más Y acá tenemos un primer momento, ¿no? Eli se va a robar uno de los dos conejos Y Joel tiene un momento de descompensación Vamos acá Él empieza a sentirse mal Se agarra ahí nomás Y este momento es importante Porque es algo que nos van a desarrollar al futuro Dentro del mismo episodio, ¿no? Pero no es solamente el hecho de que Joel Empiece a sentirse mal Es el hecho de que además Eli lo ve sentirse mal Y se preocupa Pero básicamente porque Ella sabe que sin Joel Ella no llega a ningún lado ¿Sí? Ella dice, eh, te estás muriendo Y dice, no, callate Y él sigue escuchando cosas Y ella le dice Sin vos Estoy jodida Bueno, acá el subtítulo dice Estoy frita, ¿no? Pero ella dice I'm fucked if you die Y tiene razón, en parte O sea Vamos a ver que después Ella le va a preguntar si le enseña a cazar Ella está aprendiendo un montón de cosas Recordemos que pasaron tres meses Desde lo de la muerte de Henry Sam Hasta acá Ellos estuvieron muchísimo tiempo viajando solos Hasta que se perdieron el bosque Y llegaron acá A este lugar donde están, ¿no? Entonces Es importante el hecho de que Eli reconozca Feacientemente De que sin Joel Ella la va a recontra quedar Ella está perdida Ella no es autosuficiente Ella no puede seguir adelante sola O al menos Es lo que cree Eso es lo que ella piensa Seguimos adelante Encuentran un río Que no sabemos si es el río original Y llegamos al campamento Primero tenemos este planito Que es muy bello En donde vamos a ver que Eli está mirando la aurora boreal Y al mismo tiempo la luna Y tenemos una composición interesante Recordemos que El primer plano que nosotros vemos de Eli En el primer episodio Es Eli siendo iluminada Por la luz Eli como la esperanza de todos ¿Sí? Y este plano Lo tenemos acá Acá tenemos a Eli En lo alto Iluminada por la luna Vemos la figura de la roca esta Iluminada por la luna Que se define perfectamente ¿No? Y acá abajo En el fuego Joel Sobreviviendo ¿Quieren ponerse Digamos Sobreanalíticos? Joel Está Está como si fuera La alegoría De la caverna de Platón De hecho Es más Acá En esta parte Tenemos una caverna ¿Sí? Les recuerdo un poquito Lo que era la alegoría De la caverna de Platón En la alegoría De la caverna de Platón Se hablaba de que Una persona Que vive toda su vida En una caverna Viendo las sombras De las cosas que pasan afuera Sin animarse a verlos Termina aceptando Esas sombras Como la realidad misma Y que Esas sombras Obviamente No son el mundo real Son solamente sombras De la realidad Son solamente Reflejos Que no comunican Lo que sucede afuera En el caso De que el hombre La persona Si quiere Puede ser una mujer Si quiere ¿No? Sale de la cueva Lo más probable Es que se sienta lastimado Por la luz intensa Del día exterior Y sienta miedo De lo que sucede afuera Por lo tanto Vuelva adentro Adentro de la caverna Nuevamente Porque es más cómodo Estar mirando solamente Las sombras que están afuera Y ese es el caso De Joel acá Esto es la alegoría De la caverna Hecha a un plano Joel mirando A él Y recortada Contra el cielo afuera Joel Es quien No ve futuro Para sí mismo Él está cómodo Dentro De su cueva Básicamente Acá Pico el Keeper dice Salga de la cueva De Ale Buenas Salga de la cueva De Ale Entra en la cueva De Ale Para dejarme su opinión En la caja de comentarios Si les parece que este plano Realmente viene por ese lado No, pero aparte es muy artístico Es muy bonito Fíjense que aparte Eli Está iluminada por una luz blanca Joel por una luz amarilla O sea Si bien es más cálido Joel La luz blanca Representa pureza Con un plano nocturno Así La verdad Este Ella arriba Él abajo La verdad Es que Esto está hecho A propósito Esto está hecho Bien a propósito Así que bien Entonces Vamos a pasar a la charla Nocturna En la cueva En donde Eli le va a preguntar Mira Supone que Que logramos La misión ¿Qué viene después? ¿Qué se nos viene luego? A vos A mí Solos No importa Porque Joel sigue Manteniendo un poquito La distancia Y es Es importante Para la narrativa Que ella empiece Ya en este momento A pensar ¿Qué pasa después? ¿Qué onda? O sea Ponele que es verdad Que llegamos con Las luciérnadas Usan mi sangre Generan una cura Y el mundo Vuelve de a poco A ser como era antes Entonces Yo le dice Mira Quiero tener un rancho Criar ovejas Y Eli Quiere ser astronauta Ahora Acabamos de ver un plano En el plano de presentación De esta charla Que es Eli Allá arriba ¿No? Joel Acá abajo Joel Con un fuego Y ella mirando Hacia arriba Del espacio Ella le dice Yo cuando estaba En la zona de cuarentena Me leí todos los libros Del astronauta Me encantaba Yo quiero ir al espacio Ella siempre mirando Hacia el futuro Siempre mirando Hacia afuera Hacia lo inalcanzable Que ella no lo considera Dentro de todo Inalcanzable Él Está En su refugio Cómodo Con el fuego En su cueva Mirando las sombras Y Él piensa en ser granjero Él piensa en ser granjero Granjero de ovejas Romántico Como dice Eli ¿No? En fin Nada Este es el primer vistazo Hacia el futuro En pensar ¿Qué es lo que va a pasar después? Bueno Siguen caminando ¿Sí? Por cierto Al despertarse Joel Él se da cuenta De que se durmió Él iba a tomar las dos guardias Se durmió No está el arma Con él ahí Y de repente Que ve Que está Eli ahí Haciendo la vigilancia Esto también es importante Respecto a lo que habíamos visto antes ¿Recuerdan el plano Donde Eli le dice Sin vos estoy jodida? Bueno Acabamos de ver Que Eli Le acaba de demostrar Que ella puede hacer guardia Que ella vigiló su espalda Que buscó huellas Que buscó un terreno alto Que estuvo vigilando Haciendo las cosas De forma correcta Como Joel Las debería haber estado haciendo Esto es importante Porque acá Si bien Ella todavía Considera Que sin Joel No puede ir a ningún lado Está demostrando Empíricamente Que sí es capaz De cuidarse sola Solamente que tiene Una dependencia emocional Hacia Joel Casi como si fuera Hija de Joel Insisto Esto es algo Que quizás pasa Un poquito desapercibido Pero En la elipsis Que nos muestra La muerte de Henry Y Sam Al principio del episodio Y nos muestra después El paisaje nevado Y pasaron tres meses Es importante Para que comprendamos Que estuvieron juntos Durante tres meses más Donde Joel Probablemente Le ha enseñado Cosas a él ¿Sí? Bien Así que bueno Seguimos adelante Cruzan un puente Todo Y de repente Llegan una presa Y se dan cuenta De que probablemente Cruzaron el río Sin querer ¿No? Los encuentran Un grupo de personas ¿Sí? Y tenemos el primer momento De tensión Este grupo de personas Viene de un campamento Supuestamente Le piden que tire el arma Y traen un perro Que es típico Como los perros policiales Agarra y lo van a olfatear A ver si están infectados Primero El perro Lo olfatea a Joel ¿Sí? Mirá que tipo frío ¿Eh? El perro se le sube encima Y él no lo acaricia Joel Copate Joel Copate Sé bueno con el chico En fin De hecho Los habían amenazado Si el perro Llegaba a detectar Que estaba infectado Los iban a despedazar Yo no sé si iba a llegar A despedazar O sea Es un perro que no tiene La fuerza para eso Pero Es el concepto Que todos entendemos ¿No? O sea Todos sabemos Cómo funcionan Los perros policiales Que buscan Mediante el olfato Determinados elementos Ilegales ¿No? En este caso Está buscando infección ¿Cuál es el gran problema acá? Que Joel agarró Tira el olfato Y Joel no está infectado Pero Ellie Ellie supuestamente Está infectada ¿Qué onda? Entonces el perro Pasa a Ellie La atención se maneja Mostrando solamente a Joel Hasta que Bueno A ver si podemos Mostrar un poquito Bien Acá lo vemos al perro Que la ve a Ellie ¿No? Fijate Amenazante la cara de Ellie Tremenda Se va acercando Y acá Él es un plano sostenido Sobre Joel Tenemos un plano Generando tensión Que no sabemos Qué está pasando No sabemos si el perro Le está olfateando Aparte el perro Está gruñéndole a Ellie ¿No? Al igual que a Joel Antes de olfatearlo bien Pero La atención se corta Fuera de cámara Con el sonido De Ellie Sonriendo Ellie Que mientras Joel Está cagado en las patas Que no sabe Qué es lo que va a pasar Porque realmente Se siente completamente Indefenso Sin poder Hacer nada Porque él aparte Ya largó su rifle Por las órdenes Que le dieron Si despedazan a Ellie Pierde todo Y él sabe Que no puede Joel Está luchando Contra la impotencia A ver Tuvimos un primer acceso De Joel Una especie de ataque De ansiedad Que tuvo Cuando Ellie le dijo Mirá que si voy a la que edad Yo me muero acá también Tuvimos una segunda falencia En Joel Que no pudo cubrir Las dos guardias Se despertó Viendo a Ellie Que tenía el rifle De él Que él le dijo Tendrías que haberme despertado Igual No importa Y acá vemos otra falencia Una tercera falencia En la cual Está a punto de generar Que Ellie La despedace Un perro Que podría llegar A ser la pelota Porque ella está infectada Pero La tensión se corta Se corta Con el sonido De Ellie Mirá que cara Y de repente Ella estaba Contenta con el perro Ven Ella sí acaricia El perrito Aprende Joel Caramba Bueno En fin La cuestión es que Este momento fue manejado Con una tensión absoluta Pero además Vimos ya la tercera falencia De Joel En el episodio Cosa que después Van a agarrar Y al habernosla mostrado Vamos a ver que Joel Va a explicar a otro personaje Más adelante Esto mismo Sumándolo de Henry y demás ¿No? Así que Loco Volvemos Volvemos A la buena realización audiovisual Acá ¿Sí? Bien Joel va a decir Que él está buscando a su hermano Y que su nombre Es Joel ¿Sí? Eso hace que confíen en ellos Lo llevan al campamento O a este establecimiento Y vemos tipo Wild West ¿Sí? Lejano oeste Que por cierto Están al oeste del río Por eso el viejo les decía Que se vayan al este ¿Sí? Vemos que hay toda una comuna acá Y en donde realmente Acá está finalmente Tommy ¿Sí? Ahí lo vemos a Tommy Ayudando un poquito A construir algunas cosas ¿Sí? Este Mirá acá la Joel ¡Tommy! Ahí está Tommy ¿Sí? Sí, 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 sí Ahí está Gabriel Luna Es Tommy Señora, sí, señores Se han reencontrado finalmente Esto Esto Era el objetivo Primario De Joel A lo largo Desde el principio De la serie ¿No? Después de la muerte De su hija y demás El objetivo de él Es encontrarse con su hermano Tiene un objetivo secundario Que es lo de él Sí, pero su objetivo primario Era este Y este marca Una parte del final Del recorrido de Joel Una parte que Ni él entiende Que realmente no era así Vamos a ver Que se encuentran nuevamente Y que Les empiezan A mostrar Cómo es realmente La comuna Eli Acá miraba desde el caballo Porque Eli sabe que acá ya está Para Joel Se terminó el camino Ya fue Se acabó Se finí Así que bueno Les dan un poquito De comer Medio como que Joel Le pide a la muchacha Esta que lo llevó Al asentamiento Que les dio un momento Para la familia Y el hermano Tommy le dice Mira, ella también En familia Estoy junto con ella ¿No? Así que bien Más allá de las actitudes De Eli y demás Van a empezar a presentar La comuna Que es una comuna Comunista ¿No? Dicen que es comunista Pero bueno, en fin Sí, es compartir todo No hay una especie De gobierno Por sobre todo De los demás Etcétera ¿No? Vemos que Están prosperando Que van bien Y que por lo general Están buscando Armarse una mala fama Solamente para que Nadie le rompa Los quinotos ¿No? Así que acá Viene el momento De los hermanos El momento De la charla entre ellos Mientras Eli se va a Acear y todo ¿No? Tenemos el momento De los hermanos Y es acá Es acá En donde Joel Bueno Tommy le dice a Joel Que las luciérnagas Tenían un establecimiento En la Universidad de Colorado Que está A una semana De viaje en caballo Y demás Y Joel le empieza a decir Loco No puedo No puedo cumplir con esto No puedo cumplir con esto Este es el deseo De muerte de Tess Acá es donde Joel Le va a decir En realidad no Acá es una escena después Pero la verdad es que Mostrar todo Es medio al cuete ¿No? Este Acá Este es el momento En el que Joel Empieza a recriminar a Tommy El hecho de que no se haya Comunicado ni nada Y Tommy Le empieza a decir Mira Yo voy a ser padre ahora ¿Viste la chica esa Que te trajo acá? Bueno Está embarazada de mí Voy a ser papá Y la verdad es que Me tengo que replantear Un montón de cosas Yo tengo que estar acá Yo no te puedo ayudar Llevarla a esta chica allá Porque si me va mal Si la quedo Dejo a mi hija Huerfana de padre Y no da No da para nada Básicamente Le está diciendo Joel Me convertí en vos Y ahora veo tu perspectiva Pero Yo tengo un proyecto De vida en adelante Y vos no Y te quiero Sos mi hermano Pero Macho Mi vida Es mi vida Y es mi prioridad Ahora Y eso yo te lo entendía Cuando estabas con Sara Pero ahora Yo Tengo que hacer este camino Así que bueno Empezamos con un par de conflictos Porque es un encuentro raro Porque las cosas cambiaron Y demás Por cierto Algo que se menciona Es que Joel Está muy envejecido Y que Tommy No envejeció tanto Eso nos dice Una cosa muy importante Que Joel Sufrió Muchísimo más Que Tommy Eso es Muy evidente Así que bien Seguimos adelante Con todo lo de La charla Joel Empieza a ver Cosas Joel ve a una chica Que tiene un peinado Muy parecido al de su hija Que la vemos ahí Que resulta que no es su hija Claramente su hija está muerta Pero le trae recuerdos Nuevamente nostalgia Es casi como una especie De reencuentro Es algo Es algo más etéreo Pero bueno No me sale en este momento La palabra Como que se encuentra con la hija Pero que no O sea Literalmente Su hija no va a volver Así que bueno Pasamos un poquito a él Y vemos que se baña Y demás Por cierto Momento interesante Momento interesante Me encantaría que las chicas En este momento Respecto a esto Me dejen su opinión Acá en la caja de comentarios Las chicas Que al mismo tiempo Que los chicos También tenemos La gente que sea Unido al canal En Youtube Que la reconozco en esta placa Todavía no se termina todo esto Acá tuvimos un momento Interesantísimo Y me gustaría que todos Todos los que vean este video Me dejen en la caja de comentarios Sus opiniones Al igual que lo están dejando En el chat Nos encontramos con este momento Yo apenas lo vi Para mí Es Para mí fue súper evidente Pero quizás para muchos no Sobre todo para muchos hombres Porque es un momento Íntimamente femenino Le han dejado a Eli Lo que es una Una copa menstrual Esto mismo Explicando con instrucciones De cómo se usa Y demás Yo sé que hay muchos hombres Que probablemente no tengan La más mínima idea Ni qué es esto Ni cómo funciona Este elemento Es un elemento De uso íntimo femenino Que es Básicamente no es descartable Como los tampones O las toallitas femeninas Es lo que se llama La copita menstrual Y esto hace Muchos años Que se empezó a implementar Y que hay un activismo Respecto Al uso de este objeto Sí Es obviamente Para el periodo menstrual Femenino Sí Y es interesante Que lo hayan Utilizado Y que lo hayan puesto Porque en un mundo Post apocalíptico Como este Claramente ya no hay Producción de tampones Y de toallitas femeninas Y realmente Se requieren Productos para la higiene Femenina Y este es uno De ellos No es descartable O sea Tiene una cantidad De uso Creo que se usa Por un periodo De cinco años Y después se descarta Pero cinco años No es lo mismo Que usarlos una vez Al mes Y listo Y ya está Y se descarta Con lo cual No genera residuos Y demás Es un poquito complicado De usar Yo tengo mi experiencia Con la copita menstrual Por una pareja que tuve Que la utilizaba Y que Estuvimos viendo Entre los dos Cómo funcionaba Porque Complicaba Pero me encantaría Que me cuenten En la caja de comentarios Porque realmente Me parece fantástico Que lo hayan utilizado En un mundo post apocalíptico Donde no hay Renovación de estos materiales Que por cierto Se está luchando Hay un activismo Respecto de la copa menstrual Porque Justamente Lo que son los tambones Y las toallitas Generan muchos desechos Y nada Es ecológico también ¿No? Así que Y es lógico En este episodio Que Que sí Que le presten esto Que le proporcionen No que le presten Que le proporcionen esto Porque después de cada uso Se hierve Se lava Se hierve Y se puede volver a usar Y me parece interesante Me gustaría que las chicas Sobre todo Me cuenten Qué les parece La idea De incluir Esto Acá ¿Sí? Porque la verdad Es que no se hace Una especie de super campaña De esto Solamente Se lo muestra así De esa manera Y Ellie por cierto Le llama la atención ¿No? Lo ve como algo Súper novedoso Y es interesante verlo Es interesante ver la reacción ¿No? Porque Nada Es algo que Debe ser novedoso Para todo Para todo un público ¿No? Así que Quería hacer este pequeño paréntesis Respecto de esto Porque Realmente me llamó la atención Me pareció interesante Y dije Mira qué bueno Mira qué bueno Así que bueno Sigamos un poquito más adelante Ellie se junta Con la que es la pareja De Tommy acá Que le va a ayudar A cortarle el pelo Y demás Acá lo que tenemos Es un comentario De esta pareja De Tommy Que le dice a Ellie Que prácticamente Que no confíe tanto En Joel Porque Nada Porque en este mundo Post apocalíptico Cualquier persona En la que confíes Es la única persona Con el poder de traicionarte Es una Es una frase muy poderosa Que tiene Lo cual también Como que nos da a entender Un poquito Que ella No confía El 100% En Tommy Y si nosotros Nos retrotraemos A los primeros tours Que les están dando A Joel y Ellie Ella lo corrige bastante A Tommy Como que Tommy Se está adaptando Ella es consciente De todo lo que hizo Tommy O de todo lo que hizo Joel Y demás Entonces es como que Lo tienen Digamos que lo están educando Lo están adoctrinando A esto Y es ahí también El mensaje medio anticomunista Sobre todo cuando Tommy Se da cuenta Que dice Sí, es comunismo Bueno, en fin Nada Seguimos adelante Ellie empieza a dudar Y demás Pero esta mujer Le mete Estas ideas en la cabeza A Ellie Que son muy interesantes Sobre todo por el hecho De que Joel Después va a tener sus temas Vemos que hay cine Inclusive Acá Cuando Joel Estaba tratando De arreglar los zapatos Que Tommy Le trae algunos nuevos Acá se da el momento En el cual Joel le cuenta a Tommy La importancia de Ellie Le cuenta que es inmune Ahora ella sabe Que no es que Ellie Esté infectada Sabe que es inmune Tenemos las pruebas Él ha visto La cicatriz de ella Ha visto como Después de haber sido mordida Realmente no tuvo reacción De nada Y ha visto Además Como ella Es una persona Que ha creado Que este Henry Mate a su hermanito Para evitar Que el hermanito La mate a ella Y luego Bueno Se mató Por si mismo Pero además Como que es una persona Buena Luminosa Y que es Que es el futuro Más allá de solamente El tema de la sangre Y además tenés la cuestión Del perro El perro al principio De este episodio Que por ahí era todo teatro Que en realidad Él no nos reconocía infectados Pero en la mente De Joel El perro Reconoció a Ellie Como una persona Sana Por lo tanto Ahora Joel Expresa Viva voz Que Ellie Es inmune Y le pide por favor A Tommy Que la lleve Él A ella No con lo que Con lo que Está traicionando La confianza de Ellie Recordemos que Ellie Desde el principio del episodio Viene diciendo Sin vos Yo Estoy Perdida Ellie confía Casi Ciegamente En Joel Pese a que Él la tiene Un poquito Hacia un lado Y esto Está demostrando Que lo que le decía Esta mujer La pareja De Tommy A Ellie También era cierto Ellie se va a sentir Traicionada Por lo que Joel Está haciendo ahora Así que bien Seguimos un poquito Más adelante Ellie se va a enterar De todo Se va a enterar De que Joel le está pidiendo A Tommy que la lleve Así que se va a sentir Traicionada Y bien Nada Al otro día Al final Joel recapacita Y dice ¿Sabes qué? Te voy a llevar ¿Por qué? Porque yo No voy a volver Con mi hija En este momento Mi relación con vos Es como con mi hija Y acá la vemos a Sarah A la hija de Joel ¿Sí? Así que el otro día Joel Se iba a robar un caballo Al final decide Llevársela a Ellie Él Directamente Algo que Está implícito En el episodio Pero que no se dice Es el hecho de que A ver Cuando Joel estaba Intentando arreglar Sus zapatos Que claramente no podía Y Tommy le traía unos nuevos No Se mostraba que Él realmente Nunca se terminó De recuperar De De la lesión De la mano Que se hizo Matando A este guardia De Fedra Salvándola a Ellie En el primer episodio Él nunca terminó De reponerse Del golpe Con la mano Y eso Es algo que En concepto Conceptor Era la palabra Que buscaba antes Que en concepto Lo une A Ellie Ese fue el primer Gran sacrificio Que hizo él Por Ellie Aunque en la mente De él Él estaba volviendo A salvar a su hija Allá por el final Del episodio 1 ¿Recuerdan? Así que bueno Él va a decidir Ahora Llevarla A Ellie Directamente Así que Empiezan un viaje Los dos Vamos a tener Un par de planos Hermosos De ellos dos Cabalgando La despedida De Tommy Y de Joel Es un poquito Emotiva ¿Sí? Y vamos a ver Que él Empieza realmente A enseñarle A ella A tirar Si pese que ella Es escéptica Respecto A cómo se dispara Él después le demuestra Cómo se hace Y lo logra Directamente ¿No? Con el Dándole al Aso A la cabeza De este blanco Y tenemos Este plano Los dos Cabalgando Hacia el atardecer Aquí Aquí Este Es el final Feliz Para Joel Y Ellie Y estamos en el minuto 47 En realidad el capítulo Dura casi una hora entera ¿No? Entonces ¿Por qué este plano Es el episodio final? Es el plano final de ellos Porque en realidad Esta Es la parte En donde termina La historia linda Todo este gran momento De 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 estar juntos De él Realmente ponerse a enseñarle Cosas a ella Y demás Termina acá Lo que viene a partir de ahora Es otra cosa Vamos a ir hacia adelante ¿Sí? Van a ir charlando Él le va a explicar Lo que era un contratista Y demás ¿No? Acá ya vemos Que ya hay una confianza realizada Ya ese camino Que habían iniciado Para crear confianza Ya terminó Porque ahora ya la confianza existe ¿Sí? Este Fíjense estos planos Él ya está sonriendo Ella está Prácticamente Abrazada A él ¿No? Es algo que ya Ya está Ya están juntos Ya él Casi que la ha adoptado Como una hija ¿No? Así que bien Este Llegan A la Universidad de Colorado Y empieza el peligro Se encuentran monos sueltos Por ahí dando vueltas ¿No? Y se encuentran En el puesto de las luciernas Que está Al parecer Abandonado ¿Sí? No queda nada La llamada Tiene que hacer unos ruidos Se van a encontrar Con un par de monos Haciendo quilombo Pero eso también Les voy a señalar Primero se encuentran Un mapa también Donde puede llegar A ir ahora Para encontrar Porque se han mudado Claramente de lugar Van a ver Que vienen unos tipos Se van a querer escapar Y viene una pelea Una pelea En donde Joel Va a terminar Con un pedazo De madera clavado En el vientre Él mata A un atacante Que por cierto Había venido Con una especie de bate Que se rompe Contra un árbol Cuando el tipo Erra El darle a Joel ¿Sí? Joel lo mata Mira a Eli Como triunfante Y Eli lo mira ¿Qué pasó? Toma Joel Tiene clavada Una astilla del bat En un lugar Bastante jodido Les explico En ese lugar Donde se lo clavaron Está el hígado El hígado Es un órgano vital Chau Joel Así todo el tipo Hace un esfuerzo Sobrehumano Por seguir adelante ¿Sí? Este Se suben los dos Al caballo Salen de ahí Huyen ¿No? Y Mientras van pasando Joel se empieza a desmayar Y cae Eli Se tiene encima de él Ahora ya son Casi padre e hija Pero ahora Joel murió Defendiéndola A ella Eli está completamente desesperada Porque ella todavía Todavía tiene este concepto Encima De que De que sin Joel No puede seguir adelante Aunque ya ha demostrado Que es autosuficiente Sí Y nada El tipo queda ahí Eli llora Dicen No puede hacer esto sin ti Vuelve A lo mismo Del principio del episodio Sí Cierra el episodio Sin que Eli termine de entender Todo lo que él Ya le ha enseñado a ella Aunque ella es autosuficiente Y Joel Está que no responde Plano lejano Que es lo que viene Porque no voy a poner más play Porque si no Después se me va a venir Copyright encima ¿No? Pero Nada Este episodio solitario Este plano solitario Que se aleja de ellos dos Y los deja ahí solitos En el medio De la nieve Fría ¿Sí? Joel tendido Eli sobre él Es lo último que vamos a ver De este episodio El final del camino de Joel La muerte de Joel Asumo Quiero creer Que es la muerte de Joel Porque nos están tirando Todas las pichas Diciendo que Joel se muere acá Sí Dejándole a Eli Dando vueltas En el medio De cuando están almorzando Ellos también aparece Una piba Que está mirando mucho a Eli Que asumo que a futuro Va a ser La coprotagonista De lo que fue el segundo juego ¿No? Que fue muy controvertido Porque No les voy a decir por qué Porque ya vamos a llegar a eso En su momento ¿No? Cuando salió la noticia De la renovación De The Last of Us Diciendo Va a haber una segunda temporada Yo publiqué en redes ¿Sí? Diciendo Va a haber más Vamos a ir a otra temporada Con Joel y Eli Porque yo no jugué a los juegos Porque yo nunca tuve Playstation ¿Les conté que nunca tuve Playstation? Bueno Yo no jugué a los juegos A lo que tanto en Instagram Como en Twitter Salieron a defenderme No, no Solo de Eli Literalmente me dijeron Claro, Joel se muere La queda en esta temporada Porque en el juego se muere Así que en la serie También se tiene que morir Bueno Se murió Joel Yo perdí completamente La sorpresa Porque yo ya lo sabía Porque esta gente Que ha jugado a los juegos Son re capos Y son re grosos Entonces te caen Para corregirte un post Porque Teóricamente Claro Todo el mundo Ya debería saberlo No No todo el mundo Pero bueno Nada Por eso Esta muerte Para mí no tuvo Tanto impacto Yo calculo que Para muchos Los que no sabían Lo que pasaba acá Si ¿Por qué? Porque Todo el episodio Fue juntar Juntar a Eli Y a Joel Hacer que realmente Terminen de consolidar Esa relación Para finalmente Arrancarlo a Joel Matarlo Y que Eli quede sola Para que duela Y nos quedan tres capítulos más Para que nos duela Más todavía Si Me parece un capítulo Muy lindo Me parece un capítulo Muy bonito Muy bien dirigido Con conceptos Muy fuertes Lamentablemente El impacto conmigo Bueno Gracias a los jugadores Del juego Que son tan inteligentes Que se piensa que todo el mundo Se sabe todo lo que ellos saben Me han Spoilado eso Y para mí Ha perdido el efecto No me he sentido mal Para nada Este O sea Entiendo todo lo que pasa Y me parece fuerte Pero El efecto no está Porque yo ya sabía Que iba a pasar Me lo vi venir Gracias Jugadores De The Last of Us Que se las saben todas Y Piensan que Los demás no podemos disfrutar del producto Porque tendríamos que saber todo lo que ustedes saben Este Pero me gustaría que en la caja de comentarios Me dejen cuáles son sus opiniones Si Creo que estuvo muy bien dirigido Quiero O sea Muy bien dirigido No es el mejor capítulo Pero estuvo muy bien armado Creo que han manejado muy bien Esto de El mostrar En vez de contar Y Hemos visto todo Todo un montón de cosas Que nos han mostrado A lo largo de este capítulo Que después Cuando llegan al asentamiento Las discusiones De Joel Y Tommy No Realmente Joel cuando le tira Los datos a Tommy Le tira datos sobre cosas Que hemos visto en episodios anteriores Y en este también O sea Volviendo Al error Que han cometido Con los errores anteriores Ya Nos han mostrado Lo que el personaje Está explicando A un personaje Que no tiene por qué saberlo Un personaje Que aparte Se ha convertido En el otro Tommy ahora Es un prospecto De Joel Tommy está por armar Una familia Para él mismo Él ahora Está realmente Entendiendo Todo por lo que Joel luchaba Y claro Lo va a hacer Por su propia familia Está todo bien Con Joel Pero Joel claramente No pudo escapar De su pasado Lo logró Por un rato En este episodio Y es hermoso Pero Joel Al ser un personaje Práctico Y que es capaz De no ayudar a nadie Con tal de salirse Con la suya Y proteger a los suyos También era un personaje Que estaba destinado A un final trágico Desde el primer episodio Cuando vemos Que la hija Lo mira raro Cuando decide No ayudar a nadie Que está en el camino Cuando vemos Que es capaz De matar a sangre fría Si Eso Nos dice Que es un personaje Con un Final Trágico El camino de Joel Iba a ser este Inherentemente Lo muestran acá Y la verdad Es que me parece Que está muy bien Me parece Un muy buen episodio Me parece Realmente Un muy buen episodio También me parece Una pena Que los jugadores Del juego No puedan agarrar Ni mantener la sorpresa Para las personas Que no han jugado Nunca el juego Pero bueno Allá ellos ¿Ustedes qué opinan?